¿Dónde está mi ente? Me frago y el atente ¿Y dónde está mi ente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está mi ente? Me frago y el atente ¿Y dónde está mi ente? Say yeah, yeah, yeah Oh yeah Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, 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 yeah Oh yeah, 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 yeah Gracias.